La verdad que estamos muy contentas por el apoyo de la gente, de las industrias. Por eso la idea de esta nota es agradecer a todo aquel que colaboró. Porque no solo colaboró con Cáritas, colaboró con la población, con una situación difícil, que la verdad que nunca pensamos que nos iba a suceder, porque de asistir a 8 familias pasamos a asistir a 64. Bueno, no sé cómo logramos llegar a tanta gente nosotras dos solas, pero creo que los resultados fueron muy buenos, más allá de la situación difícil que se vivió. Entonces, bueno, nuestra idea es agradecer un poco a las empresas, ni hablar que a toda la localidad, porque se han hecho también colectas días específicos que la gente de la localidad alcanzaba su alimento y gracias a eso pudimos llevar a día las entregas. Pero hubo empresas que han colaborado y en realidad siempre nos colaboran, pero esta vez aportaron un poco más y es momento creo de agradecer también. ¿Querés nombrarlas? Bien, tienen un listado, digamos, bastante amplio. A ver, nombrar a todas, que no pase ni una empresa, porque todas fueron parte de estos alimentos que llegó a toda la gente. Alimentos y productos de limpieza también. Bueno, las empresas son Cassini, Cesarato, con leche en polvo y queso, Levitier, Sociedad Anónima, budines, frutos del campo, fideos, arroz, azúcar, molino Matilde, tallarines y harina, avícola María Luisa, la familia Cabral y también los tallarines Laufel, avícola Lamalia, también con huevos, monte quemado, cereales y especias. Esa empresa es de Jeremías Besones. Ah, Jeremías Besones, sí, sí, sí. Carnicería Tato. Carnicería Tato. Grasa, no, 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 porque todos querían hacer las tortas fritas o el pan, así que Tato nos donó grasa. Sí, Decime, colaboró con un bidón de 3 litros de aceite, fideos, jabón blanco y 2 kilos de azúcar. Autoservicio Valker, harina, panadería Santa Cecilia Pam, procesados, golosinas. El arco. Ah, el arco. Daniela Betique, nos donó golosinas, que fueron las bolsitas que armamos y también el almacén de Lili, nos donó chocolate, que para Pascua hicimos los chocolatines. Bueno, después instituciones. ¿Puede seguir vos con las instituciones? Sí, me entiendo la letra. En las instituciones tenemos la biblioteca, que nos donó dulce, leche y golosinas, que fueron parte también de las bolsitas de Pascua. Jardín de Infantes, que es el jardincito del sur, nos donó leche, turrones, magdalena y facturas. Leones, los leones nos donaron artículos de limpieza polenta. El zanco de San Carlos Sur nos donó citronela, que cuando se armaban los kits de higiene también estábamos con el tema del dengue, así que eso fue para ese tema. Y bueno, el equipo de PJ de San Carlos Sur nos donó dos packs de leche, tres jabón blanco, cuatro jabonetas, cinco trenet y cinco fushis. Esas fueron todas las empresas y las instituciones que colaboraron con esta red, porque nosotros, como decimos, fuimos la cara visible de un trabajo en equipo. Bueno, la comuna desde el primer momento canalizó todo por esta institución, compraron los alimentos para armar los bolsones. Después nos salió el contacto de un banco de alimento, donde, bueno, nos quedaba en recreo. La logística para nosotras era un poco complicada, también lo hablamos con la comuna. Y ellos hicimos dos retiros del banco de alimentos. Un retiro fue con logística desde la comuna y un pago desde la comuna, porque se dan unos packs que ellos te cobran un importe mínimo, pero es para mantener toda la logística que también tienen ellos. Y ahí recibimos 96 litros de leche, 24 unidades de cacao Nesquit, 60 kilos de masitas dulces, 30 kilos de masitas saladas y 144 gaseosas chiquitas. Después recibimos otra entrega, que ahí, bueno, yo tenía que viajar y las pude retirar. Y fueron 20 kilos de fideos, 2 kilos de puré de tomate, 2 cajas de caldos de verdura, 12 kilos de aderezos, 24 gaseosas chiquitas y 20 unidades, 40, perdón, unidades de arroz con leche. Que ahí decidimos armar una merienda saludable. Bueno, ahora contamos con algo de alimentos, todavía seguimos asistiendo a familias, no a tantas. Pero siempre mantenemos una línea de 8 o 10 familias mensuales. Claro, porque esto se suma, el trabajo de lo que fueron los alimentos, se suma lo que ustedes ya venían haciendo, que eso no para nunca. No, el hecho de la entrega de ropa, si bien estuvimos un tiempo parado eso, porque el padre nos había dicho que era mejor que no haya gente buscando ropa, pero nosotros nos enterábamos de la necesidad, ellos nos mandaban mensajes, las personas que necesitaban, y lo armábamos y se lo llevábamos. Así que, como dice Jessica, nosotros éramos la cara visible de la pandemia, porque estábamos con la mercadería, con la ropa, la asistencia más de una vez, de ir a la casa a ver si precisaban otra cosa. Así que, si bien toda la población colaboró, todo se canalizaba acá, así que nosotros éramos las encargadas de distribuir, y creo que lo hicimos bien.